Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en la detención a dos personas en la colonia subirana del sector de Santa Rita y Oro, supuesto miembro de la estructura criminal Omara 18. Efectivamente la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa con esta fuerte operatividad, producto de esto en Santa Rita y Oro han sido detenidos dos miembros activos de la pandilla 18, dos jovencitos de edad, una de ellas identificada con el alias La Susan o La Perrita, según la información de los agentes, esta fémina tiene aproximadamente seis años de ser parte de esta organización criminal vinculada a lo que es el ilícito de la extorsión. Cabe mencionar que cuenta con antecedentes penales ya que había sido detenida en el 2016 por la Policía Nacional por realizar escándalo en vía pública. Junto a ella ha sido detenido alias El Zarco, un joven de 16 años de edad, quien desde hace cuatro años es parte de la pandilla 18, dedicándose también a intimidar a los comerciantes y transportistas de Santa Rita en el departamento de Oro. Esta persona cuenta ya con antecedentes penales ya que en el 2019 había sido detenido por la Dirección Policial de Investigaciones por cometer los delitos de posesión para el tráfico ilícito de drogas, asociación ilícita, tenencia ilegal de municiones, de uso prohibido y portación ilegal de armas de fuego. Al momento de ser detenido se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, dos teléfonos celulares y una motocicleta que según la información de los agentes, estas dos personas la utilizaban para realizar acciones delictivas. ¿Ahora van a ser remitidos los delitos? Van a ser repuestos a la orden de la fiscalía correspondiente por suponer los responsables de cometer el delito de extorsión. ¿La motocicleta está legal? La motocicleta continúa en los agentes determinando si esa parte de esta organización criminal o si estas personas que la andaban, pues andaban, tienen la documentación respectiva, ya que al momento de ser detenidos ellos no portaban la documentación de esta motocicleta. Autoridades de medicina forense junto a un equipo de levantamiento se trasladaron a una clínica privada ubicada en el barrio Medina, donde se reportó la muerte de una persona del sexo femenino de aproximadamente unos 81 años de edad. Según manifestaron médicos del centro asistencial, el conductor de un bus de la ruta número uno encontró a Longeva, quien fue víctima de un atropello por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga del lugar. Ella fue trasladada como desconocida, ya que no portaba ningún documento que la identificara. En horas de la madrugada nos trasladamos al segundo anillo periférico, a pocos metros del puente Nexcola, donde se reportó a través de la plataforma del 911. Una persona que se conducía a bordo de una motocicleta fue atropellado por el conductor de un vehículo turismo color amarillo, que en el momento de someter el hecho se dio a la fuga del lugar. El joven motociclista quedó inconsciente varios minutos, producto del fuerte impacto, pero fue asistido por paramédicos del 911. Un accidente vial se registró anoche en la 6 avenida del barrio Los Andes, donde participaron dos vehículos de conductor de un taxi con registro 2711, quien impactó en la parte frontal de un vehículo turismo dejando solo daños materiales. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castrón.